Eso se resuelve la semana que viene, porque parte de esta prisa está la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura en su nueva composición. Yo sigo sosteniendo que, según le cuentan, le pidieron mes y medio a doña Miriam, 45 días. Claro, ella va a esperar días más, días menos, pero parece que van a cumplir ese compromiso de convocar el Consejo de la Magistratura y resolverlo del Procurador. También está pendiente resolver lo de dos jueces de la Suprema y la evaluación de otros tres magistrados. Yo estaba leyendo un economista ayer, que entre las razones del fracaso del proyecto de reforma fiscal, él decía que fue el sometimiento de manera simultánea lo del Código Laboral y otras iniciativas congresuales. Él dice que eso tuvo un efecto en la mente de la gente, que se quedó confundida y arrancó por donde tenía que arrancar. Nos quedamos con esta reforma. Yo creo que el presidente debe buscar la manera como de llamar a la calma dentro del Palacio y fuera del Palacio. Lo que dice Finjus ahora sobre la modificación al artículo 274 y el asunto este de llenar el vacío en la línea sucesoral, no resuelve el problema de la vega, porque el presidente no podrá con esa modificación designar un sustituto en la vega. Además de que la ley no tiene efecto retroactivo. Entonces está la misma complicación. Esta discusión nuestra de Carlos Pimentel, señor, eso no resiste la menor lógica. No solo que hay que tener dos dedos de frente, dos nada más, para interpretar la ley 4720 de la alianza pública-privada, que dice que no puede desempeñar el que está ahí ningún otro cargo, ningún otro empleo, salvo la docencia. Entonces ese es otro cargo. Pero la simple lógica te dice, ¿y cómo si contrataciones públicas pertenecen al consejo del APP? ¿Cómo se va a resolver el Carlos Pimentel estando sentado en un asiento y en otro asiento? Dice Carlos Pimentel, no, yo me voy a inhibir en uno de los dos, pero si está inhibiéndote, está anulando la composición de ese consejo. O sea, son cosas como de lógica elemental. Yo creo que en este caso queda muy mal parado, Carlos Pimentel, muy mal parado, ha demostrado una fibra ética, moral, que no le conocía. Yo, ante la falta de lógica, yo lo cojo a chiste. Hay un meme por ahí que dice que él tiene problemas porque él no va a cobrar ahora el 30. Porque él renunció a su salario en contrataciones públicas. Y el decreto habría que modificarlo. Un meme, ¿no? Él no cobra hoy, ¿no? Para poder cobrar. El Caribe sugiere a Carlos Pimentel para que no se quede sin cobrar y no viole la ley y ese decreto, que le den un submarino. Un submarino, eso lo que emplean algunas empresas, que por debajo de la mesa te dan un completivo. Entonces, que le den un submarino mientras se corrige, pero él lo renunció a ese salario. Es decir, que él no puede cobrar hoy. Gracias. 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 Gracias.